Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Como tú, como yo, no hay pareja en este mundo Porque tú, como yo, en el amor vamos juntos Simplemente somos dos que se aman locamente Sin mirar nunca habrás ni lo que dice la gente Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitan palabras Me lo gritan tus sentidos, al besar mis labios rojos Como tú, como yo No hay pareja en este mundo Porque tú, como yo, en el amor vamos juntos Simplemente somos dos que se aman locamente Sin mirar nunca atrás ni lo que dice la gente Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitan palabras Me lo gritan tus sentidos, al besar mis labios rojos Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitan palabras Me lo gritan tus sentidos, al besar mis labios rojos Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitan palabras Me lo gritan tus sentidos, al besar mis labios rojos No necesitan microscope, si te amo No necesitan muchas commander Me lo gritan tus sentidos Pero sé que tú me extrañas cuando no te amo Me lo gritan tus sentidos Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado